¡Suscríbete al canal! Cuando el cantante, y compositor madrileño dio noticia de la grabación de este tema, entonces sin nombre, con un video en Instagram en el que permití escuchar unos pocos segundos del mismo y un mensaje que decía, hoy por fin he grabado la primera voz de primer sencillo del disco y me he emocionado. Su último disco en el mercado, Sirope, se remonta a 2015, tras cuya gira afrontó el vigésimo aniversario de la publicación del álbum Más, 1998, que figura como el más vendido de la historia de España, con 2,2 millones de copias despachadas en el país y 6 millones a nivel mundial. Ya en la presentación del multitudinario concierto celebrado en el Estadio Vicente Calderón de Madrid, en el verano de 2017 confirmó a EFE que tenía la mente puesta en su duodécimo trabajo de estudio, y en enero confirmó a través de sus redes sociales que se encontraba listo para el siguiente disco. Con 25 millones de copias vendidas en todo el mundo, 20 Grammys latinos y 3 premios Grammys, Sanz es uno de los músicos más importantes del ámbito hispanohablante. En esta nota